Los mejores vendedores tienen muchas características que los hacen estar en la cima, pero en experiencia de más de 25 años en ventas, las que más resalto son estas tres. La primera es saber preguntar. Esta característica tiene una fuerte relación con la escucha. Los mejores vendedores del mundo son aquellos que saben preguntar para obtener información y de esta forma poder alberarle al cliente de una forma única, sin mensajes genéricos o típicos. Recuerden, un buen vendedor es como un médico. Primero se pregunta a la persona qué le pasa y luego se lo medica. Dos, la persistencia. Otra de las frases que siempre digo en mis cursos y talleres de venta es, no existe vendedor que no haya escuchado la palabra no. Otra de las características de los mejores vendedores es que tienen la persistencia de seguir adelante a pesar de escuchar muchas veces la palabra no. Y lo tercero es el ser positivo. El positivismo es otra de las características de los mejores vendedores y va muy relacionada a la de persistencia. Los mejores vendedores saben que deben ser positivos y no dejarse caer en la negación o la depresión, porque necesitan estar siempre reaccionando hacia adelante y no hacia atrás. Inclusive tener una actitud positiva ayuda a que los vendedores estén alegres y así poder acercarse a los clientes con una actitud muy diferente a la de una persona que es negativa.